Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país, llegando a todos sus hogares a través de esta frecuencia y también a través de www.solfm.com para todo el mundo y por supuesto a través de YouTube de Sol FM. Allí pueden ver nuestras transmisiones, los diferentes clips y todo lo que se hable en este programa. Pero ahora que estamos en vivos, a aprovechar para que conecten con nosotros a través de las líneas. Más adelante las compartimos para ser siempre interactiva estas consultas que hacemos cada sábado sobre salud y fitness y cómo la salud tiene que ver con los seres vivos en general. Hoy tenemos una consulta, pero muy, muy especial. ¿Verdad que sí, Giselle Mueses? Así es. Vamos a hablar en el día de hoy sobre salud para tu mascota y la salud que te brinde a ti tu mascota. En este caso, los amantes de los perros, de los gatos, nos pueden llamar con sus preguntas, sus inquietudes, ya que tenemos a una especialista en esa área. Ella es la doctora Aniluz Infante, CEO de Veterinaria Pet Clinic, y con ella vamos a estar hablando de esos temitas de cómo cuidar mejor a las mascotas, cómo extender la vida de nuestros bebés peluditos y sobre todo cuáles son los errores que cometemos normalmente a la hora de cuidarlos, que muchas veces por añoñarlos hacemos quizás cosas que les hacen daño en su salud. Así que vamos a hablar de esos temas con la doctora. Nos pueden llamar a la cabina nuestros números directos desde Santo Domingo, desde el interior, desde Estados Unidos. Rey, si los tienes en la mano, lo vamos a compartir de una vez. Claro que sí. Bueno, la gente que está acá en Santo Domingo puede comunicarse al 809-540-1065. Si estás en el interior, 1-809-200-1065. Y si estás en los Estados Unidos, 1-833-610-1065. Todas estas líneas sin ningún cargo. Bueno, Rey, vamos a pasar de inmediato con el tema con la doctora y también en breves minutos estaremos hablando con el doctor sueño, Eric Alcántara, desde Colombia. El mejor. Ay, sí, ese es el hombre dedicado a que tu sueño sea perfecto. Él está en Colombia y con él vamos a hablar a propósito de la semana del sueño y del Día Internacional del Sueño que fue ayer. Vamos a hablar de cuáles son los principales trastornos del sueño que creemos tal vez que solamente insomnio, pero son más de 40 trastornos que hay en el sueño, de los cuales yo te voy a tener 35. O sea que vamos a conocer los trastornos del sueño con el doctor Eric Alcántara desde Colombia en breve aquí en Radio Fit. Y por supuesto, Rey, vamos a cerrar con nuestra sección dedicada a desahogo que se llama Por favor, no lo hagan. Presiento que tienes algo que desahogarte. Tengo mucho que decir. Son esas cosas que hacemos en el gym, que nos hacen en el gym, que nos molestan. Vamos a contarlas aquí. Ustedes nos cuentan las suyas de manera tal que podamos educarnos y portarnos mejor en el gym y hacer del gym un lugar más chévere, ¿ok? Es un ambiente social. Claro que sí. Con eso venimos al final. Vamos de inmediato con la doctora Aniluz Infante, la doctora de mis bebés. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Fit. Hola, gracias por la invitación. Qué bueno tenerla aquí. Y la doctora no quiere decir al aire que mis dos niñas son muy horrorosas, muy odiosas, muy necias. Yo sé que ella las quiere a pesar de... No, ¿quién ha dicho? Son muy amorosas. Sí, sí. Está bien, doctora. Yo sé que te lo dice por mí, cariño. Pero a propósito del tema de las razas, las mías son pequinesas, pero hemos visto en estos días, y fue una de las preguntas que me surgió con la doctora, una campaña contra los pitbull con la supuesta conducta violenta que tienen, atacando a sus dueños, matando, hiriendo. Y yo le preguntaba a la doctora si esto es algo de la raza como tal, y si esa inquietud le ha surgido a la doctora con sus clientes, o realmente es algo que nosotros hacemos para dañar su conducta, ¿no? Yo desde niño siempre he oído Doberman, pitbull y unas que otras razas, rottweiler, por ahí. Hay un estilo bajo eso. Díganos ustedes, doctora. Bueno, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que cuando van a adquirir una mascota, siempre me preguntan, doctora, ¿cuál es la raza ideal que yo debo de comprarle, por ejemplo, a mi hijo? Aparte de todas las necesidades que necesita, dependiendo ya sea un patio, una casa grande, lo más importante más que uno decidir la raza es, tenemos el tiempo para cuidarla, para educarla. Entonces, eso es lo que pasa con los pitbulls. Generalmente, como es una raza grande e imponente, uno se siente muchas veces, diríamos, asustado, temeroso, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede mucho? Generalmente, o la gran mayoría, hay un porcentaje alto de las personas que son propietarios de pitbull, generalmente lo tienen para cuidar compañías, negocios, alguna casa grande y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Lo trancan, no tienen tiempo para darle afecto, para educarlos. Aislado en el patio. Aislado, encerrado. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Es un paciente que no recibe amor. Claro. Obviamente, no te va a dar amor. Él entiende que tú eres su amo, no su familia. Claro. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en el que esa persona, ese propietario, tiene una actitud agresiva, por la razón que fuese, ya sea porque el perro está débil, porque está trancado el día entero y casi no le dieron agua para cuando él salga, te atento, por ejemplo, a los ladrones. Entonces, ¿qué pasa? Esa actitud hace que esa persona que lo pone de esa forma se comporta a veces agresivo. ¿Y qué hace el perro? Lo mismo. Reacciona. Reacciona. O sea, muchas veces te ataca hasta inconscientemente, pero cuando ya el perro ve que tú le tienes miedo, él se siente amenazado. Entonces, ¿qué hace? Te muerde. Te ataca con más razón. Entonces, al final no es lo que él está recibiendo. No sé si entiende la idea. Ahora, usted ha dicho aquí algo muy clave, que creo que es la inquietud que nos tiene a todos. Cuando el perro ve miedo, se pone más agresivo. Cuando siente temor. Cuando siente temor. Y más, por ejemplo, en el caso de lo que estamos mencionando, de un propietario que no le da amor, no le da cariño, lo que hace es que lo tiene, diríamos, aislado para que se mantenga, por decir, furioso, alerta, para cuando vaya un intruso a la casa, al negocio y ese tipo de cosas. Sí, pero ellos no tienen una mascota. Ellos tienen una máquina de ahuyentar ladrones. Eso es la mayoría. Ahora, hay muchos, por ejemplo, que lo tienen para peleas, obviamente ya ese es otro caso que también lo entrenan para la agresividad. Exactamente. O sea, que si los tenemos en casa, le damos amor, cariño, esa raza no tiene por qué ser agresiva y violenta. Para nada. Incluso puede estar con un bebé, con un niño de un año, dos años, completamente bien, hacer una vida feliz en la familia. Sin ningún problema. O sea, no hay nada físico, no hay nada fisiológico, biológico, que haga una raza más agresiva que la otra. Agresiva, no. Hay obviamente razas, como por ejemplo los chihuahuas, que no es que son agresivos, sino que son más ansiosos, más inquietos. Pero todo depende, y le dije, como uno lo crie. Todo va a depender de eso. Ya uno aprende a manejar sus emociones, los conoce y pues se crea un equilibrio en la familia. Yo de hecho entendía que eran hasta un poco más agresivos. Lo que sí hay es como niveles también, doctor, y eso tiene que ver con la tenencia responsable. Creo que por la naturaleza, hay un animal aquí que es más peligroso que otro porque tiene un tamaño, puede agredirme más si me agrede. Entonces estamos hablando de un animal que es potencialmente más peligroso que otro. Entonces la tenencia tiene que ser muy responsable ahí. Claro, es lo que digo, que uno se siente, o sea, al ver esa raza agrando, no se siente como temeroso. No, y que si te agrede, no es solo un sentimiento. Exactamente. Claro que es un Rottweiler que te muere. Exactamente. Entonces, para yo entender, si yo le muestro temor a una mascota o a un animal, ese animal lo que siente es una amenaza de mi parte. Si yo le tengo miedo. Claro, claro. Es un peligro entonces, doctor. Entonces, ¿qué uno debe de hacer? Por ejemplo, si uno va, vamos a poner a una casa de familia y un perrito que está un poco, diríamos, como que le saluda, como uno dice que saca los dientitos, uno se queda normal. Ahora, si uno, por ejemplo, corre o se siente como que miedoso, pues ahí el perrito puede atacar. Wow, mire qué curioso. Pensaba que era al revés realmente. En realidad, ese dato, insistiendo con lo de la tenencia responsable, yo creo que así como obviamente incentivamos al tema de querer a las mascotas, de entender que es beneficioso, la persona tiene que estar muy segura de querer y poder. Claro, claro. Porque tú estás criando una bestia ahí en tu patria. Que el día que se suelta, yo no voy a reírme cuando me encuentre con Ruth Wiley caminando en la calle. Me voy a asustar y yo no tengo un botoncito para decir, desasústate. Claro, entonces ahí vienen las situaciones cuando se suelta el perro, por ejemplo, que pasa muchas veces, nos pasa mucho en la sucursal de aquel lado, que hay muchas casas, se suelta y hay personas afuera jugando domino y muerde a alguien. Claro. Que la gente se siente temerosa cuando ve. Debe haber una penalidad, yo pienso para eso. Yo me voy a la conclusión de que no debemos usar la mascota como nuestro guachimán, como nuestra guardia. Totalmente. Es un abuso. Tú estás usándolo como un objeto. Claro. Y es un ser vivo. Entonces, ahí empieza todo, ¿no? Como el motivo de tú tener un animal en tu casa. Doc, yendo a nuestra misma parte del motivo de tener un animal en tu casa, mucha gente sí los busca por los motivos buenos, los motivos de compañía, los motivos de adoptar un bebito que esté solo y maltratado en la calle. Ahora bien, tener un perrito o un gato, yo no soy de gatos, pero bueno, ¿qué nos beneficia a nosotros a nivel emocional? Por ejemplo, le hago un paréntesis en mi caso. Es increíble, Rey, cuando yo tengo a mis perritas a mi lado, respirando cerca de mí, me las acerco, eso de inmediato baja lo que son mis pulsaciones y mis ritmos de respiración. Yo respiro más profundo e inclusive entro como en el momento, vamos a decir, de meditación. ¿Por qué? Porque me concentro tanto en acariciarlas, jugar con ellas, que me olvido de todo lo demás. Entonces, mi mente está presente en ese momento, lo cual casi nunca nos pasa. La mente, estamos el cuerpo aquí y la mente está en cinco sitios. Entonces, estar con tu mascota, en mi caso particular, me ha ayudado a bajar la ansiedad, el estrés, y me ha ayudado a estar más presente, a aprender cómo vivir en ese momentito, a no querer estar en todos los sitios a la vez. Y creo que muchas personas las usan para mejorar el tema de la depresión, para mejorar, inclusive se le lleva a pacientes, a clínicas y demás. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que usted como profesional nos puede decir que nos da tener la mascota? Bueno, entre los beneficios está lo que ya te habías mencionado anteriormente, nos ayuda con lo que es la ansiedad, disminuye el estrés. Aparte de que nos hace compañía, tú sabes que cuando estamos con ellos, ese afecto que ellos nos brindan, ya sea que nos frotan el cuerpo si están acostados con la cabecita, las patitas en nuestras piernas, uno libera dopamina y serotonina, que son hormonas que son de la felicidad, bienestar realmente. Uno se siente bien. Por ejemplo, con los niños ayuda lo que es el tema de la responsabilidad. También hay niños que sufren de estrés, ansiedad, ya sea porque los padres no están siempre presentes. Entonces, eso también le ayuda con ese tema, lo que es también, como te dije, la responsabilidad y todo eso. Se vuelve la compañía. Con los gatos no es igual, los gatos no son así. Bueno, los gatos son muy cariñosos. ¿Cuáles gatos, doctora? Hay algunas razas que son un poquito mariscos, pero los gatos son muy cariñosos y les gusta mucho el amido, pasarte la... Pero por conveniencia, porque quieren algo. Sí, pero... No están genuinos. Y a nosotros nos gusta, tú sabes, un ser que está ahí. O sea, los perros son... Es verdad. Te adoran, ¿no? Te quiero decir, te adoran. Sí, sí, así es. Incondicionalmente. Entonces, el gato no es incondicional. Si tú le diste una patada a un gato, se te fue. No es lo mismo. El perro es, hágale lo que le haga, él está ahí. Por eso lo... No, el gato se va a donde el vecino se le da comida también. O sea que... El gato no tiene lealtades. No es simplemente desleal, claro. Así es. Es libre. Y yéndonos, bueno, también la parte de ejercicio. Cuando uno tiene un perro se obliga, por lo menos en mi caso, a limpiar más, a moverse más, agacharse más, a recoger los regueros y también a pasearlos. O sea que también hay un tema de movilidad física que tú... Adicional con tener una mascota en tu casa. Claro, claro. Tú puedes incluso hacer ejercicio con él. Es realmente lo que se hace mucho. Y los niños jugar también. Claro, los niños jugar. Salir un poco de ese mundo virtual. De repente con el perrito se animan a más correr y ese tipo de cosas. Así es. Doc, ¿y qué es tan necesario con eso mismo de los paseos? Muchas personas no tienen el tiempo o quizás no tienen patio. Para la salud de un perro, física, emocional, los paseos son imprescindibles. ¿Tienen que pasear todos los días realmente? No son imprescindibles, pero sí son muy importantes. A la larga lo va a necesitar porque cuando el paciente se ejercita, por ejemplo, hay muchos pacientes que en su casa se crean ansiosos, rompen cosas. Y cuando los sacamos a pasear, pues va liberando lo que es la ansiedad, el estrés, se portan mejor en la casa. Muchas veces son amorosos y cariñosos. Además, contribuye lo que es una salud física. Le ayuda todo lo que es la musculatura, su frecuencia cardíaca. O sea, que al final se debe de hacer. Ya lo que se hace es que dependiendo la raza, por ejemplo. Más tiempo o menos tiempo. Exactamente. Más tiempo o menos tiempo. También el tiempo del propietario. Todo eso se maneja a la hora. O sea, que dependiendo de la raza, pues se hace como un score de tiempo, por decirlo así. Yo creo que hay un poco de esta lógica ahí. Incluso somos seres vivos. No nació para estar encerrados. Claro, totalmente. No creo que un perro, gato, ningún animal pueda estar todo el tiempo. Y si lo está, termina también creándose como un ecosistema artificial. Y cuando sale la primera vez a la calle, se pone rarísimo. Porque entonces ve la calle como un mundo raro. Incluso hay algunos que desde acá, como siempre están encerrados, cuando un propietario abre la puerta, de una vez se escapa. También, porque es una prisión. Entonces, si son razas grandes, me imagino que el tiempo debe ser mayor. Y razas pequeñas, menos tiempo. Claro, por ejemplo, se recomienda lo que son horarios tempranitos y en las tardecitas. Porque muchas veces el sol contribuye a quemarle las almohadillas, problemas de piel, quemaduras y ese tipo de cosas. A ver, porque ellos están descalzos en el suelo. Sí, claro. Lo que no sentimos nosotros, lo sienten ellos. Claro. Doc, y en cuanto a la alimentación, los que somos un poquito malcriadores y nos gusta compartir la comida con nuestros perros, ¿cuáles son los alimentos que jamás deberíamos compartir con ellos y cuáles sí les benefician? Yo leí que el huevo, el yogur. Díganos un poquito la lista prohibida y la lista que sí. ¿Y si puedo decir algo desde el principio? Dale. ¿Cuándo darlos? Por favor, no cuando usted esté comiendo, porque entonces van a tener siempre el perrito. Claro, porque entonces, no, que no te puede dar pena. Tú le vas a dar su comida en su momento, porque después está ahí velándote cada vez. Y a todo el que llegue le vela. Bueno, mira, hay muchos que no puede comer, pero entre los cuales se encuentra el chocolate, que tiene teobromina, el ajo, cebolla, condimentos, la uva. ¿La uva? Ay, Dios mío, yo le dije a Artura Willamina de uva anoche. No, no le puede dar uva, fresa, por ejemplo, cítricos, no es recomendable. Por ejemplo, ¿qué alimentos sí le podemos dar? Perdón, las frutas, ¿por qué? ¿Por la semilla o por qué razón? O sea, la uva y la fresa. Generalmente los cítricos provocan lo que es mucha irritación gástrica. Muchas veces provocamos gastritis, úlceras y ese tipo de cosas. Pero el panano, entonces el guineo sí pudiera ser. El guineo sí podemos utilizarlo. Generalmente no se usa como alimento, sino puede ser como un premio. Y aparte de premio, hay pacientes que necesitan comer sus tres horas al día, pero tal vez no le podemos aumentar la dosis de comida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tal vez en la tarde se le calcula, por ejemplo, un cuarto de guineo, que con eso se mantiene como saciado su estomaguito, no tampoco tiene hambre y espera ya el momento de que puede comer. Ok, genial. Exactamente. Ajo, cebolla, entiéndase, lo que le echamos a la comida regularmente para sazonar, no lo deben comer. No se debe de nada de eso. Como te mencioné también el chocolate, algunas frutas, porque hay frutas que sí, como el guineo, por ejemplo, la lechosa, sin semillas, sin cáscara. También, por ejemplo, la sandía, sin semillas, sin cáscara. Nada es una jartura, sino un poquito, solamente como un snack. Y nada que se cambie por la alimentación, sino como completivo. Ahora, hay alimentos que sí se pueden dar, pero generalmente eso depende de su condición en la piel. Hay pacientes que se le han hecho pruebas alérgicas y hay muchísimos componentes de las comidas que se fabrican que son alérgicos. Entonces, vamos a poner que él no es alérgico a la zanahoria, por poner un ejemplo, a la batata, al arroz. Entonces, con eso se le formula un alimento que él pueda tener como todos sus suplementos nutricionales. Entonces, como que tenga una dieta balanceada, sin que el paciente se desnutra ya con alimentos de humanos. Pero no nada de que, bueno, vamos a prepararle hoy arroz, habichuelas, carne de cerdo y todo. O de eso que sobró, vamos a tirarle. Exacto. O vamos a guardarle los huesitos de que nos comimos el Kentucky, y nada de eso. Vamos a hablar al regreso de la pausa sobre eso. Los huesos, que es el típico alimento de perro que uno ve hasta en los muñequitos, en todos lados. ¿Cuál es el peligro? ¿O por qué no debe un perro comer hueso, que parece que es su comida predilecta? Ideal. Bueno, vamos a la pausa. Recordemos que la doctora Aniluz Infante está a cargo de Pet Clinic, que tiene varias sucursales en nuestra ciudad para atender a sus mascotas, de lunes a sábado, con todos los servicios, desde hotel, emergencias, servicio médico, baño, grooming, toda esa gama de cosas que necesita nuestro bebecito para estar saludables, allá en Pet Clinic los pueden obtener. En Instagram, para más información, los pueden buscar como arroba Pet Clinic RD. Doctora, están ahora mismo con las sucursales en Alma Rosa. Tenemos en Alma Rosa Primera, en Castellana y en Evaristo Morales. Ajá. ¿Un teléfono que tengamos de todas? ¿O son diferentes números? Sí, cada una tiene un diferente número, pero tenemos un número de emergencia, que es el que trabaja 24 horas, que es el 829-988-8884. Ahí siempre lo maneja un equipo médico. Sí, para cualquier corre-corre, ahí tenemos ese número. Bastante fácil, 988-8884. Ya te lo aprendiste. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí en Radio Fit, estamos hablando de salud de tu mascota y también en breve sobre trastornos del sueño. No se nos vayan. Sobre la salud de nuestras mascotas, estamos en una consulta veterinaria, así que las preguntas que usted pueda tener al respecto, aproveche para hacerla ahora, 809-540-1065, 1-809-2165 en el interior y 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Claro que sí, estamos conversando con la doctora Annie Luz, infante veterinaria, con muchísimos años de experiencia trabajando con las mascotas en Pet Clinic. Para más información de los servicios de Pet Clinic, sus sucursales, horarios, servicios de emergencia, de hotel ahora en Semana Santa, importante para dejar nuestros chichis bien cuidados, en arroba Pet Clinic RD, cuenta de Instagram, encuentran toda la información, los contactos y todos los servicios que ofrece esta franquicia. Doc, entonces nos quedamos antes de la pausa en alimentos que sí pueden comer. Bueno, hay una llamadita, Romer, la cogiste, More. Los alimentos que sí pueden comer, entre ellos están, mantequilla de maní, yogur, ¿qué más? ¿Pescado? No, no pueden comer pescado. Buenas tardes. Merece, mi doctor. Adelante, Radio Fit. Cuente todo. Bienvenido. Sí, mire, yo estoy escuchando a la doctora, con mucha atención, y yo entiendo que ella dice lo correcto, que es el comportamiento del ser humano que hace agresivo a los perritos. Claro que sí. Pero yo le voy a confesar una anécdota muy grande. Cuando el ser humano no se da cuenta de eso, trae grandes problemas. Yo acostumbraba a ir a visitar a mi madre, a un edificio, parqueaba el carro por detrás y subía por detrás, pero había un dueño del apartamento del primer piso que tenía un chihuahua. Nunca he tenido un problema con un perro, solamente con el chihuahua. Y ese señor soltaba el chihuahua, y el chihuahua le correcteaba a todo el mundo y lo mordía. Ay, Dios mío. Cuando yo me entero de eso, le digo, mamá, ya le hemos llamado la atención a ese señor, ese incidente. Y él dice que él no hace nada. En una, me mordió el pantalón y me lo rompió. Me pongo a mi mamá y retorneé. Cuando yo fui a visitar a mi madre de nuevo, me llevé un batecito pequeñito. Dios mío. ¿Sabes lo que hizo el señor? ¿Qué? Recogió a su perrito y le puso un collar. Y cada vez que yo iba, lo recogía. Ah, se educó. Es el ser humano que hace el perrito. Gracias, le escucho. Muchas gracias. Hay gente que no entiende por otros métodos que no sé la agresividad, lamentablemente. Importante eso que él dice. La doctora, fuera del aire, le comentaba que mi perrita pequinesa, Ancara, mordió a mi hija, porque la perrita estaba pendiente de una comida y mi hija se puso a jugar con ella. Se le acercó, le rompió, le abrió el labio. La doctora me preguntó que qué yo hice, si la corregí. Yo no la corregí. Entonces, vamos a hablar de esa corrección. ¿Cuál sería? Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenida a la cabina. Doctora. Hola, doctora. Desde, o sea, lo que usted dice, que hay personas que tienen un animal para cuidar, no lo aman. Yo sufro eso, porque estoy al lado de una, de un pitbull, de una casa grande, que la dueña se ve en la mañana y viene en la noche. Ese perro ahí trajado. Es un techo. Y entonces, a veces yo tengo miedo de que puede brincar. No sé si es verdad. Y por el otro lado, hay dos perros cuidando atrás, que lo dejan solo y de madrugada mahollan mucho. Eso es. Que están ansiosos, doctora. Ok. Buenísima pregunta. Y añadido a eso el comentario, yo creo que ese tema de dejar una mascota ahí abandonada, no solamente es lo que hace con la mascota propiamente dicho, sino también a todo el entorno. Es la amenaza que le crea. Claro. Claro. Un estrés con la gente. Y ni hablar del tema del ruido. Yo lo he padecido y muy recientemente estábamos en un edificio y al lado hay unas personas que tenían varios. No uno ni dos perritos, tenían varios. Haciendo ruido. Y los tenía ahí, pero se la pasaban todo el día ladrando. Entonces, cuando me acerqué, me di cuenta que los tenían fuera en el edificio. Y no, porque estábamos en un sitio, pero aquí era que lo podíamos tener. Y yo me digo, pero que no lo pueden tener si está ladrando todo el día. Exacto. Y por qué es eso? Esos maullidos, por ejemplo, en el caso de la señora de noche y en el caso de Rey, esos ladridos, es que realmente están pasando por algo. Bueno, habría que ver realmente la condición en la que están. Habría que ver si le dieron su cena en la noche, si están en un lugar frío, un lugar caluroso, un lugar húmedo. Frío. Todo eso influye. Todo eso realmente influye. Sí, que la noche es fría realmente cuando pasa. Si hacen ruido, es una forma de comunicarse. Algo quieren comunicar. Y a todo el que pasa también le ladran, porque ellos están ahí y no, no conocen el que pasa para ellos. Todo el que pasa por ellos es una amenaza. Es una amenaza. Así es. Así es. Bueno, entonces nos quedamos con los alimentos que sí. Volviendo al tema anterior, teníamos yogur, mantequilla de maní. Quedamos en los que sí podía comer. Habíamos dicho de las sandías, sin cáscara, sin semilla, que sea, por ejemplo, un cuartito, no como un alimento, sino como un snack. Pescado, no? No, el pescado, ni tuna. Nada del mar, los pejos, nada del mar. No se recomienda. No les cae bien. Aparte de que no les cae bien, usted sabe que, por ejemplo, el pescado muchas veces no lo cocinan correctamente, las espinas, todo eso al final. Pero hay comida de salmón para perro. Pero ya ahí está como mezclada. Tiene ciertos componentes que no se usan todos los del pescado, se utilizan otro tipo de proteínas, además de eso que se mezclan. Entonces, por ejemplo, hay alimentos, carnes que sí. Por ejemplo, el pollo, puede comer pollo, pero hervido, vamos a poner con una pizquita de sal, cero, cebolla, ni nada de eso, ni caldito, como dicen. Carne de res. O sea, que no puede ser la que sobra de la que nos comimos, por eso, porque está condimentada. Exactamente. Por ejemplo, que otro tipo de carne, puede ser, por ejemplo, el hígado, puede ser tal vez el pavo, pero eso es lo que digo, o sea, todo va a depender. Uno lo que siempre hace es que el propietario debe de consultarlo con el veterinario para determinar si realmente lo necesita o no. Lo que sí es cierto, perdón, doctora, que usted como veterinaria defiende que la alimentación del perro sea las bolitas, las funditas. O sea, no es un tema comercial, es algo que realmente el perro necesita, eso. Claro, es así. ¿Qué sucede cuando tenemos un alimento? O por ejemplo, si queremos dar el alimento de la casa, como crear un alimento balanceado con todas las proteínas y minerales que el paciente necesita, es muy difícil, porque tendríamos que darle un chin de cada cosa. Igual que nosotros. Exactamente. Entonces, ya hay muchísimos, diríamos, en el mercado, muchísimos alimentos premium que contienen todas las proteínas, minerales que el paciente necesita para su crecimiento, para su pelo, incluso se venden medicadas. O sea, que si el paciente tiene una condición gástrica, una condición alérgica, una condición hasta de ya de edad, a un paciente geriátrico, pues esa comida tiene todos los componentes necesarios. Ok. O sea, que realmente no es un tema de marketing, sino de beneficio de la mascota. Además, por ejemplo, el alimento duro hace que el paciente haga las popó más duras, sobre todo. con un olor. Menos fuerte. Exacto, menos fuerte. Se acumula menos en las encías, que pasa con el alimento normal, que ya comida se acumula en las encías, provoca muchas veces gingivitis, mal aliento, y todo ese tipo de cosas. Hablando de eso, ¿los perros deberíamos cepillarlos en la casa para evitar el mal aliento? Se recomienda que el paciente se cepille de dos a tres veces por semana. ¡Ay, santo Dios! Dos a tres veces por semana. Sí, entonces, como eso casi no se hace. Yo creo que ni al año. Ni un al año. Lo que se trata de hacer es que, como el propietario siempre tiene su tiempo comprometido, que por lo menos en cada baño lo solicite. Que le cepille los dientes. Que le cepille los dientes. Entonces, ya a partir de ahí, aunque el cuidado no va a ser igual que hacerlo dos o tres veces por semana, pero va a ser mejor que no hacerlo nunca. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿es con la crema dental que se cepille uno mismo? No, de perritos. ¿Cómo? En caso de que, por ejemplo, es la lama, pues no le provoca ningún daño, vómito, diarrea, ni nada de eso. Entonces, en ese caso, si no podemos hacer la higienización en casa, ¿cada qué tiempo debemos hacer la profilaxis? ¿Eso hay que hacerlo obligatorio? ¿A partir de qué edad? Se recomienda hacer la profilaxis desde el año. Hay pacientes que menos del año ya empiezan a acumularse mucho lo que es sarro y placa, por lo que es la definición en sus encías. Entonces, ¿qué se hace? A partir de ahí se hace cada seis meses. Con lo que es la profilaxis disminuimos todo lo que es sarro y placa dental. Ya cuando se hace una profilaxis, eso no quiere decir que ya en dos años no se vuelva a hacer. Hay que seguirla haciendo y obviamente más los cuidados del cepillado constante. Eso es fijo. Pero importante que dentro de los servicios podemos decir, me la van a bañar y me la cepillan también. O sea, ya ustedes tienen como ese servicio completo. Unido en un paquete. Sí, lo tenemos exactamente. ¿Este es baño y grooming? No, el grooming es cuando cortamos los pelitos de los ojitos como para que se mantengan higienizados y sus partes íntimas para cuando haga pipi, popo, pues no se le peguen los pelitos. Pero sí se solicita lo que es el baño completo, que ahí incluye todo corte de uñas, limpieza de oídos, cepillado de dientes y todo eso. Para que haga todo eso que usted no va a saber cómo hacerlo. Te va a costar mucho. Exacto, no lo va a poder hacer en casita. Vamos a hacer una breve pausa al tema, doctora. Quédese ahí. Y vamos, tenemos al doctor ahí en la línea, ¿verdad, Romer? Sí, ok, vamos arriba entonces. Vamos a hacer una pausa comercial, Romer. Ok, ya, sí, ya entendí. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, tenemos entonces nuestro tema con el doctor y también con la doctora Aniluz. Seguimos hablando de salud de la mascota y vamos a hablar también de salud del sueño. Quédense aquí en Radio Fit. Escuchas Radio Fit. En tu radio, una consulta muy especial y hacemos un pequeño paréntesis porque también esto, es sumamente importante para todos nosotros y es pues que ayer se celebraba justamente el Día Mundial del Sueño. Estamos hablando de la importancia de esto para nuestra salud, para nuestro rendimiento en el día a día. Entonces, hacemos una conexión muy especial, ¿verdad que sí? Oh, claro que sí, con nuestro querido doctor sueño, el doctor Eric Alcántara desde Colombia sacó un momentito de sus paseos y sus conferencias para hablar con nosotros de los trastornos del sueño. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos allá. Pero el paseo es en actividad médica también relacionada al sueño, también trabajando con la causa. Pero aprovechamos y paseamos también. Claro. Hay tiempo para todos. Por supuesto. Mi doc, bueno, a propósito de lo mal que dormimos en sentido general casi todos en esta época, ¿cuáles son los principales trastornos del sueño que no se circunscriben solamente a insomnio? Hay tantos. ¿Podemos mencionar, digamos, los cinco más fuertes, los cinco principales? Claro. Le sigue el trastorno respiratorio del sueño llamado apnea obstructiva del sueño, usualmente más frecuente en los hombres, pero ya cuando la mujer llega a la menopausia, se asimila, se asimija ya la prevalencia, y esto es por el aumento de la musculatura dentro de la faringe, porque la apnea del sueño son cierres de la parte faringe del cuerpo, y se asimila mucho el ronquido crónico, y esos son los pacientes que tienen muchos sueños durante el día, a pesar de que duermen siete, ocho horas en un adulto. Que dicen, me levante cansado. Déjame, claro que sí, estamos en celebración, esta fue la semana del sueño mundialmente. Claro. Ayer fue el día mundial del sueño, donde el tema de este año es equidad en el sueño para la salud global, es decir, desde el 2008, la Organización Mundial del Sueño viene tomando esos tipos de lemas anuales para nosotros quedar conciencia en los pacientes, en la comunidad médica, en los profesionales, para que sepan la importancia que tiene el sueño. Hoy día el sueño prácticamente está de moda, porque ya se sabe que el dormir poco se relaciona a enfermedades, a enfermedades serias, y sobre todo a deterioro cognitivo a largo plazo y a corto plazo. Y afecta todo, la belleza, la juventud, afecta todo. Todo, mientras más se duerme más bella, por ejemplo en el caso de las mujeres, se levantan diferente, con esa piel diferente, eso es notable, pero no solo por fuera, sino las células, es una reconstrucción que ocurre en nuestro cuerpo con el sueño. Es como si fuéramos una maquinaria y necesitamos horas para que esa maquinaria se recupere, así mismo es el organismo. Excelente. A plocosito de los hábitos de sueño, si estamos con una doctora veterinaria, ¿dormir con perros se recomienda o no para un sueño de calidad? Buena pregunta. Claro, claro que sí, dormir... Pero perros no duermen bien. Si no se mueve mucho el perro, no le crees a mí que lo despertara el paciente, no hay problema con eso. La doctora tiene que hablar de eso. No hay nada todavía en el sueño científicamente comprobado, es que si duerme con algún animalito, un gato, un perrito, no hay problema con eso. ¿Beneficia o no beneficia? No hay evidencia científica, pero el paciente puede dormir como sea, y acompañado de quien sea, de forma tal de que complete sus horas, y que sean de calidad. Y al día siguiente sienta que tuve un sueño reparador. Hablando de esa parte del sueño reparador y dormir con quien sea, que sea mejor el sueño, y eso lo vamos a hablar en su visita aquí. Hay algo que muchos pensaban que es parte normal de una pareja y de un matrimonio y de alguien que duerme junto en una cama, pero usted me comentó que eso realmente es uno de los trastornos, la sexomnia. ¿Verdad que sí? ¿De qué se trata eso? Chicas, atiendan, que eso no es normal. ¡Ojo ahí! Aunque no es tan frecuente, si hemos recibido casos, y ya llegan al punto de que están casi en el divorcio, porque o sea el varón o la hembra, realizan ese acto de masturbarse mientras duermen, sin ellos darse cuenta inconscientemente. Ah, masturbarse, no es despertar a la pareja para sexo, es masturbarse. No, 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 se masturban exactamente. Entonces el problema ahí es, ¿en quién estás pensando y todo aquello? Exactamente, y no solo eso, sino que no hay, en el caso de la mujer, no hay lubricación, no hay la excitación, se cree que es solo inconscientemente. En esos casos son tratables, es decir, hay fármacos que nosotros utilizamos para que eso se evite, porque las parejas ya prácticamente llegan al colapso casi. Cualquiera. Tú estás pensando en otro durante la madrugada, claro, y eso es. O sea que si tu pareja, si tu pareja te despierta para tener sexo en la madrugada, ¿es una sexomnia? No, no, eso no, porque ella está consciente, está conversando contigo, si lo haces durmiendo, ahí sí ya es el trastorno del sueño, lo que ocurra durante la madrugada, se va a defender con eso. El trastorno del sueño, así igual que los ornámbulos, los ornámbulos se dan cuenta de lo que hacen, usualmente se levantan de la cama, se paran, han tomado la llave del vehículo, muchos llegan a la clínica ya con contusiones cerebrales, chocan con la pared, salen corriendo. ¿Manejan durmiendo? Claro que sí, han tomado llave de los vehículos. Ay, santo Dios. El otro otro del sueño que es poco común, es las personas que comen durmiendo, así mismo, el sleep healing disorder, se levantan a comer a la nevera, al otro día se dan cuenta, pero me falta un pedazo de queso, y qué pasó, y no saben que son ellos. Un lío, a pelear con quien está. Yo me he levantado con migajas de conflé en la boca, ¿qué fue? ¿Qué yo estaba haciendo anoche? Me estaba comiendo un conflé durmiendo, es una locura. Mira, aquí nos comenta uno de nuestros amigos, bueno, yo duermo con mi perrito, muy feliz, dice Marlon, saludo para él aquí a través de Instagram, a propósito de lo que comentábamos antes. Ok, doctor, perdón, para cerrar la idea que decía, perdón. No, no, nada, que cualquier trastorno relacionado a que yo tenga algún movimiento durante la noche, eso evita que las fases de sueño sean continuas, por lo tanto, el paciente se va a despertar con síntomas diurnos de cansancio, fatiga, sueño no reparador, a veces dolor de cabeza, al final del día se les oculta socializar, porque se sienten cansados, agotados, y no solo eso, sino con el factor metabólico, obesidad, tienen que hacer obesos, aunque se ejerciten y tengan una buena alimentación, es decir, todo es tan importante identificar uno de los más de 40 trastornos de sueño, que muchas veces pasan despercibidos en la consulta diaria con nuestros médicos de cabecera. Está trabajando y viviendo horas extras. Claro, claro, bueno, el doctor va a estar con nosotros próximamente aquí en Radio Fit para que hablemos de todos estos trastornos que son muchísimos, y sobre todo las soluciones que sí las tienen con la clínica del sueño Medics Sleep, junto al doctor Eric Alcántara, que es realmente un líder en lo que es el buen sueño en nuestro país. El doctor está con toda su información de consultas y servicios en la página de Instagram, arroba MedicsleepRD, y doctor, ¿algún contacto de teléfono, ya sea WhatsApp, directo para consultas? en WhatsApp, 809-687-0971, en Instagram, MedicsleepRD. Y bueno, de nuevo, el número de teléfono es 809-687-0971, pueden escribir por WhatsApp o llamar, el uno está bien, es en horario laborable. Perfecto, mi doctor, lo esperamos muy pronto, siga disfrutando allá en Colombia, y nos vemos acá en la cabina. Buena suerte en Congreso, doctor. Bye, feliz tarde. No se puede darle tanta importancia al sueño, señores, gracias. Claro que la tiene. Doctor, un abrazo, nos vemos muy pronto. Bueno, casi casi tenemos que cerrar, volvemos con Aniluz. Aniluz, te vi la cara que pusiste cuando hablamos de que dormir con perros es bueno. Los perros duermen desastrosamente, y malas mías, que roncan como un hombre. Cuente de eso. Realmente sí, se puede dormir con la mascota, no hay ningún problema. Lo importante es que uno aprenda a dormir con ellas, ya sea que uno no la lastime cuando uno se voltee, por ejemplo, o si ellas en su caso roncan, obviamente no va a permitir que uno duerma bien. Es que uno lo que hace que le cambiamos de lugar, porque entonces ella va a dormir bien, pero uno no va a dormir bien. Doc, pero el ciclo del sueño de la mascota es como interrumpido, no es como el nuestro, que es un ciclo, vamos a decir, como profundo, de ocho horas. Ellas como que hacen pequeños. Mira, generalmente la mascota se levanta en la noche, se levanta a hacer pipi, a veces popo, no se le debe de dar comida, hay pacientes que sí que le dan comida, pero no es bueno, porque muchas veces el paciente se siente con más hambre, levanta al propietario, pero lo ideal es que uno lo acostumbre, cuando ceden, por ejemplo, en la noche, generalmente a los 15 o 20 minutos, es el paciente de feca, uno lo saca a hacer pipica, acá para qué, para que el paciente duerma en su noche, y no se levante, ni te haga pipica aquí en ningún lado, entonces ya al otro día, tú vas a tener una rutina, le das su desayuno, 15 o 20 minutos, pues lo sacas nuevamente. O sea que la respuesta del paseíto diario está ahí, al final de cuento. para esos fines también. Sí, también, sí. Muy bien, tenemos preguntas por aquí, y tenemos alguien en la línea hace un ratito. Ok, vamos arriba, se cayó la llamada, la retomamos. Doctora, mucha gente le da miedo de dormir con las mascotas, por la famosa tosoplasmosis, pero eso es más de los gatos, ¿verdad? Antes, tenemos a alguien ahí en la línea, buenas tardes. Buenas. Hello. Hola. Adelante. ¿Qué tal, mi amor? Adelante. Yo quiero saber, si puedo compartir a veces tuna de nosotros, con la gata. A mí estamos comiendo, y ella no está acostumbrada, no me pide, pero entonces le huele. Ok. Es correcto eso. Ok, con un gato, tuna. ¿Tuna con los gatos, sí? No, no se recomienda, pero si queremos darle, por ejemplo, tunita, hay muchísimas marcas en el mercado, que podemos comprar incluso en el supermercado, y le damos esa. Eso sí podemos hacerlo. Ya es especial, ya para gatos. Marca de comida de perro. De gato, no, ya sería de gato. De gato específico. Aquí tenemos también otra pregunta, Marlon, dice, mi perro tiene una alergia, y no sé qué puedo darle. Depende. ¿Cada cuánto tiempo hay que ponerle sus vacunas? Esa es otra pregunta. Ah, buenísima pregunta. Son muchísimas vacunas, doctora. Ancari y Wilhelmina viven allá. Cuente de eso. Bueno, con el tema de las vacunas, el primer año se ponen nueve vacunas. Ya lo que es los demás años, se refuerzan solamente cuatro. Y los desparasitantes son cada tres meses. Pero sí se recomienda que se haga todo el ciclo anual, porque ahí el paciente completa todo lo que son los anticuerpos necesarios para crear barreras o defensas contra enfermedades virales. ¿Cuáles son las enfermedades más fuertes que pueden tener si no las vacunamos? Está el parvovirus. Incluso hay brotes en el país. Son enfermedades con tasa de mortalidad muy alta. Tenemos también el distemper. Por ejemplo... ¿Los matan ese tipo de cosas, verdad? Sí, generalmente sí. Tiene la tasa muy alta de mortalidad y algunos lo sobrepasan, pero es muy difícil el tema de la recuperación. Y la rabia también para un tema de protección a los demás. Doc, ¿qué tanto hay de cierto que si las perritas no van a parir, no queremos que tengan hijos, hay que castrarlas para evitar que tengan cáncer de mamas? ¿Esto es cierto? ¿O las podemos dejar así hasta que llegue a su menopausia? No, lo que se recomienda es que si no tenemos un paciente destinado para la reproducción, con fines económicos, lo ideal es esterilizarla. Con eso ya va a tener una vida más saludable, libre de lo que habías mencionado, incluso cáncer, tumores, piómetras y todo eso. Igual con los varones, si queremos que se porten mejor en la casa, porque los varones son insoportables. Nos ayuda bastante. Hay pacientes que, tú sabes que cuando se operan, dura un tiempo el liberar las hormonas. Entonces, hay veces que se castra y el propietario dice, ay, pero todavía quiere. Entonces, es por eso. Hasta que no elimina todas las hormonas, el paciente lo sigue, o sea, teniendo ese deseo, pero no queda ninguna perita embarazada. Ok. En un perrito, ¿eso hace que sea menos agresivo el castrar? menos agresivo, más tranquilo, se porta mejor. Incluso algunos se tienden a ser más amorosos. Ok. Y ya por último, Doc, cuando un perro nos hace una vagabundería que se hizo arriba de la cama, cuando está amaestrado, ¿esto es una forma de comunicarnos algo? ¿Están enojados? ¿Se sienten mal? Muchas veces lo hacen para llamar la atención. Ya sea, por ponerte un ejemplo, que tal vez tú lo dejaste en casa de la abuela y a él no le gusta estar ahí. Por ponerte un ejemplo. Sí, te llama la atención con algo que no le gusta. Yo no puedo creer que son increíbles. Sí. Oh, my God. Son muy inteligentes. Más de lo que uno piensa. Doc, ¿y las mejores razas para tener en un apartamento? ¿Cuáles son? Bueno, mejores, mejores. Uno dice las pequeñas. porque obviamente es más fácil de manejar. ya sea un chichurro, ya sea un chichurro, un chichurro, un chichurro, un chichurro, un chichurro, un chichurro, pero realmente se puede tener todas, hasta un golden. Ok, pero las que tienen peor temperamento, para uno no meterse por ahí. ¿Pekinés? No dije eso. por experiencia. Bueno, no dije eso, pero por ejemplo, por temperamento diríamos, tal vez un chihuahua, por ejemplo, que no le gusta mucho que embadan su espacio, por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños, que a veces están aprendiendo, les ala las orejas, las colitas, pero por ejemplo, eso no significa que todos lo sean, porque la gran mayoría son sumamente amorosos, cariñosos, o sea que una raza en específica, como mejor o peor, no hay. Todo depende del propietario. Mi amiga Sonja Peña, actriz buenísima, dice, tengo dos huskies. Huskies, huskies, ok. Esos son bellos. Perfecto, y bueno, son perros muy imperativos, y tengo uno de ellos que aún juega, y muerde mucho todo, el otro ya no tanto. ¿Cómo puedo hacer para que mi perro muerda menos? Tiene dos años ya. Sí, la corrección de un perro, cuando hace algo malo, golpes, hablarle duro, ¿qué debemos hacer? Lo que se hace es que, no se debe de dar golpes en ningún momento, se le debe de hablar con un tono diferente, como poniendo límites, con autoridad, que él entienda que se está haciendo una corrección, que no estamos jugando. le llamamos la atención, y podemos ponerle una especie de, diríamos, como consecuencia, por ejemplo. Arrancarlo. Si a él le gusta, tal vez, jugar, y tú siempre juegas con él, con tal pelota, y tal botellita, bueno, pues solamente vamos a jugar con la pelota, y uno se lo habla y se lo explica. ¿Cómo? Claro, así mismo, y él, o sea, se va acostumbrando, va entendiendo que hizo eso malo, incluso hay algunos entrenadores que recomiendan, ya sea trancarlo en un área, no que pase trabajo ni nada, sino por ejemplo, ok, hoy no te toca ahora mismo el paseo que teníamos 25 minutos, te tocan 20 minutos, entonces esos cinco minutos, tú vas a estar en la habitación solo, pero ahí no le va a pasar nada. Ellos van entendiendo consecuencias, como el ser humano. Y uno se lo explica verbalmente y lo entienden. A lo primero, ellos como que van a estar guapos, pero después van a entender, ay, espérate, pero mi mamá humana me está trancando, mi mamá humana no está jugando con la pelota que me gusta. Y es cuando hago tal cosa en específico. Y es cuando hago tal cosa en específico, las osan y pues lo van a ir dejando de hacer. Qué chulería. Ahora los amo más. Bueno, chicos, nos vamos ya, nos están botando de la cabina, Aniluz, chulísimo compartir contigo en cabina, aquí este tema tan apasionante de la salud de nuestros perritos, y gatos. Para más info de Pet Clinic, arroba Pet Clinic RD. Asimismo como suena, la doctora Aniluz Infante, a cargo de estas clínicas para darle amor y cuidados a sus bebés en todas las épocas del año. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por la invitación. Hasta el sábado. Bye, bye.